Estás escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos Sucesos extraños Fenómenos paranormales Experiencias increíbles contadas en primera persona Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado Un viaje lleno de misterio Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición Todas nuestras redes sociales A través de Facebook en Informe Enigma A través de Twitter en Enigma-RPA O a través de nuestro correo electrónico Enigma-RPA Arroba Hotmail Dos personas con unas escopetas Y entonces empiezan a disparar a diestro y a siniestro a toda la gente Si mi padre se dio la vuelta y dijo Emilio, ¿pero qué cojones estáis haciendo? ¿Y advirtió a los vecinos que iban los patas pegando? No le dio tiempo, claro Además Emilio se acercó a rematarlo Cuando lo vió temblando en el suelo se acercó ¿Y las nombró? ¿Su padre lo nombró? Lo nombró antes de pegarle el primer tiro Antes de pegarle el segundo tiro Eran las 10 de la noche Diez miembros de la familia Cabanillas Vecinos de la pequeña localidad de Puerto Urraco En Badajoz Han sido asesinados por los hermanos Izquierdo Otras seis personas han resultado heridas Entre ellas un niño de seis años Que se encuentra en coma profundo Los hechos ocurrieron anoche Hacia las diez y media Cuando Antonio y Emilio Izquierdo Dispararon a quemarropa contra la familia Cabanillas Con la que venían manteniendo viejas rencillas Dos hermanos, Emilio y Antonio Izquierdo Mataban a nueve personas Y herían de gravedad a otras seis Hace más de una hora Puerto Urraco Enterraba a cuatro de las siete personas muertas El pasado domingo en una reyerta familiar Antonio y Emilio Izquierdo Serán detenidos a la mañana siguiente Por la Guardia Civil Todavía cubiertos por la sangre de sus vecinos Un trágico suceso Que parece sacado de la más negra crónica Comienza en la audiencia provincial de Badajoz El juicio contra los hermanos Izquierdo Emilio, el más frío de los hermanos Asegura que no recuerda nada Y para conocer en profundidad Qué ocurrió Y el telón oscuro Que se alza tras esta historia Hoy hablamos con el primer periodista Que entró en la casa De la familia Cabanillas Tras la masacre Perpetrada por los hermanos Izquierdo Pedro Avilés, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias Jorge Pedro, ¿en qué momento llegas tú a Puerto Urraco? ¿Fueron escasas horas Desde que los hermanos Izquierdo Llevaran a cabo la masacre? ¿Fueron días después? Cuéntanos, ¿cuándo llegas tú A esta pequeña población? Sí, pues verás El crimen se produjo el domingo por la tarde Entonces, claro Por mucho que queríamos correr No podíamos ir Entonces, estábamos allí Ya por la mañana Del lunes siguiente La gente de interview La gente de interview Y sorpresivamente En aquel año La mitad de la prensa O prácticamente toda la prensa Todas las agencias Y todas Y algunos medios internacionales Como Bill Taitum y demás Estaban allí metidos En Puerto Urraco Aquella mañana Es decir, que fue uno de los crímenes Más horribles Porque hubo nueve muertos Y entonces En unas circunstancias además Muy novelescas En un sentido Y estaba a tope Aquello de periodistas En aquel momento ¿Cómo os enteráis vosotros, Pedro De esta masacre Llevada a cabo por los hermanos Izquierdo? A través de las noticias A través de la radio ¿Teníais alguien En la oficina O en el despacho Que os decía Pedro ¿Ha pasado esto? ¿Os toca a vosotros? Bueno, pues Un poco Ya te expliqué un poco En el tema de De Alcácer Que normalmente Nosotros tenemos contactos Tenemos Nos nutríamos De las agencias de prensa De los teletipos Y entonces los teletipos Todavía Sonaba el clac, 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 clac De los teletipos En la sala de teletipos Que teníamos Pues por ahí nos enteramos Y Pero bueno Como era domingo En este caso Nos habíamos enterado ya Por la radio Fundamentalmente Televisiones Que dieron la noticia Así en principio Las primeras noticias Sobre el tema Teníamos alguien Que nos decía Pero habitualmente O sea Nosotros dependíamos Naturalmente De los redactores jefes Que habían interview Y de la dirección Y demás Que eran los que aprobaban Los temas Que nosotros hacíamos Nosotros normalmente Los planteábamos Pero en este caso No hubo ni planteamiento No hubo necesidad De hacer ningún planteamiento Porque Que el tema Era brutal Y estaba claro Era evidente Que íbamos a ir Nosotros Que éramos los encargados De hacer sucesos En la revista Entonces Efectivamente Contactamos Con Con la gente Que conocíamos allí En Extremadura Y tal Y nos largamos Inmediatamente para allá Es más No nos dio tiempo Ni a esperar Un coche de alquiler Nosotros en interview Viajábamos con coches De alquiler Bueno en avión Y luego con coches De alquiler En los aeropuertos En este caso Para ir a Extremadura Ni aeropuerto Ni nada por el estilo Cogí mi coche particular Y con él nos planteamos allí En Puerto Rico Para estar cuanto antes Salimos prácticamente De madrugada Y hasta las 10 de la mañana Estábamos allí En el pueblo Pedro sé de tu pasión Por la cocina De hecho ya no te dedicas Al periodismo De investigación puro y duro Y yo a veces me pregunto Porque en la última charla Que tuvimos En el crimen de Alcácer Nos confesaste Que ibais a crimen O a muerto Por semana Después de todo Lo que has visto ¿Cocinas tranquilo? Bueno en absoluto Tú piensa Que yo dejé De hacer ese tipo De cosas allá Por el año 2005 2006 Entonces ya han pasado Unos años Y ya el trauma Se me ha quitado Que alguna vez lo tuve Pero bueno Te puedo decir Que si eres periodista De sucesos De continuo Nosotros lo fuimos Durante muchísimos años De nuestra vida profesional No te puedes permitir El lujo De tener ningún trauma Ni que te salga Una lagrimita Te lo digo en serio Directamente Si no No vales para eso Y tienes que hacer Otra especialidad Dedicarte otra especialidad Al periodismo Y entonces nosotros Éramos aventados Periodistas De sucesos Que ya veníamos Del caso Como te dije Ya habíamos trabajado Tres años En el caso Mi compañero José Montoro Y yo Veníamos los dos Del caso Y los dos Empezamos a llevar Los sucesos En el interview En el año 89 Entonces No, la verdad Es que no Yo cuando cocino La verdad Es que nunca me imagino A uno de los Chicharros Descuartizados Que pasaron Por nuestra vida ¿Alguna vez Pedro Te viene A la memoria La imagen De tantísimas Víctimas Que has visto A lo largo De tu carrera? Sí Aunque Me viene más A la cabeza Los familiares De esos Muertos Porque Esos son los que Se quedan Realmente Con los traumas Diversos Que puede causar El perder A una persona Querida A un hijo A un hermano A una esposa A un esposo De esa manera Tan contundente De un día Para otro Un día estás aquí Y al día siguiente Sin pensarlo Ya no estás aquí Más que en los muertos Pienso en las familias De los muertos Algunas veces Ahora profundizaremos En el crimen De Puerto Urraco Pero hay alguien Que alguna vez Normalmente Creo que estéis Acostumbrados A que os traten Con amabilidad Pero repito ¿Alguna vez Os habéis topado Con alguien Con algún familiar O amigo cercano De alguna víctima Que os haya tratado Con hostilidad? Bueno Verás Te explico un poquito Si Hay que tener Mucha mano izquierda Para presentarte En una casa Llamar a un timbre Donde hace 12 24 18 horas Que ha ocurrido Un acto Tan luctuoso Tan brutal Hay que tener Técnica Y nosotros En aquella época Yo creo que Ya se ha perdido Eso Porque además Fuimos testigos De que se fue perdiendo Cuando empezaron A entrar las Serviciones privadas Y nosotros Trabajábamos Simultáneamente A ellas Allá por los años 91 92 Que empezaron A salir Las Serviciones privadas En España Ya observamos Que Éramos Cada vez menos Cada vez más Los periodistas Que no tenían Ni idea De hacer Este tipo De cosas Es decir Que se presentaban A una casa Llamaban a la puerta Y decían Hola señora Le han matado A su hija ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted? Entonces eso Es una barbaridad Es cuando te cierras La puerta A la nariz Con toda la razón Nosotros teníamos Nuestras técnicas Nuestra técnica Era ser muy pacientes Ser muy empáticos Con la familia Y otra de las técnicas Que nosotros hacíamos Era Llamar directamente A la puerta caliente Al timbre de la puerta Podríamos haber llamado Por teléfono Pero no lo hacíamos No lo hacíamos Porque Es una técnica periodística Para este tipo de casos En ese momento Si llamas por teléfono Te pueden estar diciendo Que sí ahora Y al día siguiente Se lo han pensado Ya no Se pueden decir que no Entonces nosotros En el 99% De los casos Nos plantábamos Delante de la puerta Llamábamos al timbre Y nos presentábamos Decíamos que éramos Periodistas de interview Que era verdad Íbamos a investigar En casos Que no se supiera Quién había sido el criminal Íbamos a investigar Quién podía haber Matado O en qué circunstancias A su ser querido Y a partir de ese momento Hablando muy despacito Con mucha tranquilidad Muy empáticamente Vencíamos Esa primera barrera Que es la puerta Y nos hacían pasar A las casas Y hablábamos con ellos Durante horas Es decir, horas Cuando te digo horas Son dos, tres horas De hablar en una mesa camilla Y ejercíamos una función En un sentido De psicólogo Si quieres Porque lo que hacíamos Era fundamentalmente Escuchar Nosotros lanzábamos Las preguntas Que eran Cuatro, cinco, seis, diez Las que nos interesaban Intercaladas En esa hora y media Dos horas Y la gente Durante todo ese tiempo Te estaba hablando Porque la gente Necesita hablar Cuando pasan Este tipo de cosas En cines generales Hay casos De los que no Que no pueden O en el caso De una familia Hay alguien Que está más entero Y entonces Es el que habla Y se está descargando Nosotros lo que teníamos Era esa paciencia De aguantar Durante todo ese tiempo Todas las dudas Todas las cuitas Que nos podían estar contando Y las aguantábamos Pacientemente Ahora sí Pedro Vayamos a aquel 26 de agosto De 1990 Todo parecía pacible Tranquilo Un día normal De verano En la población De Puerto Urraco Sin embargo La masacre Se le sobrevino Sin que tan siquiera Se dieran cuenta No, no ocurría nada Y además Era un día De muchísimo calor Evidentemente Puedes imaginar El 26 de agosto La gente estaba A la puerta De sus casas Tomando el fresco El poco fresco Porque en Extremadura Y por aquella zona Hace muchísimo calor En verano Y entonces De repente Estos dos hermanos Antonio y Emilio Izquierdo Que se habían Salido de su casa De Monterrubio Ellos no vivían En Puerto Urraco Ellos habían ido A vivir Toda la familia Ellos y sus dos hermanas Se habían ido a vivir A un pueblo cercano Que se llama Monterrubio Se habían ido a vivir Porque la historia Esta de Puerto Urraco Tiene varios puntos Históricos Que vienen Desde el año 66 Si no me equivoco Del año 67 Que fue El primer drama Que ocurrió Entre ellos Y ellos Estaban en Monterrubio Le dijeron A sus hermanas Se vistieron De cazadores Se pusieron Unas cananas Se pusieron Las chaquetas De cazador Cogieron dos escopetas De caza Y le dijeron A las hermanas Vamos Vamos a cazar Tórtolas Le dijeron Eso fue lo que Declararon a las hermanas Y Se Fueron A Puerto Urraco Y empezaron A disparar Fundamentalmente Iban Hacia la familia Cabanillas Con las que ellos Habían tenido Un montón De Problemas A lo largo De los años Ya te digo Desde el año 67 Y empezaron A disparar A A las que pillaron En principio Fueron a dos hijas De Uno de los cabanillas Que vivía allí en el pueblo Y las mataron Dos chiquillas De 13 y 14 años Pero luego empezaron A disparar Contra todo lo que salía Del pueblo La gente que fue La gente que salió Cuando escuchó Los disparos y tal También Cayeron En total Murieron nueve personas Es más Recuerdo que Entonces Algo que realmente Nos resultó curioso Nos impresionó Es que Una de las personas Que llevó A dos heridos A un hospital Allí en el pueblo Un vecino De Puerto Urraco Un vecino Que el pueblo Tenía En aquel momento Podía tener 200 habitantes Porque era verano Normalmente tenía 150 120 130 habitantes Y este hombre Llevó a dos heridos A un hospital Al hospital Al hospital Más cercano Que tenía Y volvió al pueblo Y cuando volvió Al pueblo Los hermanos Izquierdos Lo mataron A ese hombre También O sea Fue terrible Dispararon A muchísima más gente Solamente murieron Nueve Bueno Solamente Comparado Con la cantidad De gente Que fue herida Unos De diversa gravedad Unos muy graves Otros menos graves Algunos quedaron Tetrapléjicos Por los disparos Y otros murieron En el hospital En total Nueve muertos Por una venganza Una venganza Familiar Que venía Desde el año 67 Por un asunto Del índice En este caso Había Un señor Niña De cabanilla Pero Obviamente Pienso que no iba Y van al pueblo Es una cosa Que las ha comentado Ante Que mueren Desde casi 25 30 años Una vendetta Entre familias Que en principio Ha afectado A todo el pueblo Y en los comentarios Que los Siendo los Estos Envenidos Que han Pensado Contra este pueblo Dijeron En el Que no Son Que No 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 Podemos ver La brutalidad De los crímenes En alguno De los tantos Documentales Que hay disponibles Y en uno De ellos Habla el hijo De una de las víctimas Y este asegura Que su padre Al escuchar los disparos Salió a la calle Se giró Reconoció a los hermanos Izquierde Concretamente Le dijo a Emilio Pero que cojones Estáis haciendo Y este Sin vacilar Automáticamente Los reventó Con la escopeta Sí 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 Efectivamente Estos no No miraban Nada O sea Que odiaban Al pueblo Profundamente Y aunque Los cabanillas Estaban en su punto De mira En principio Ellos sabían Que todo el mundo Allí Estaba a favor De los cabanillas Y no de ellos Y todo esto Ya te digo Tiene su Aquel Tiene su historia Detrás En principio Se lo explico así Fue Digamos que el crimen Empieza a urdir En el año 67 Por esos problemas Que hubo del indes Entre Entre Un cabanillas Y uno de los Y uno de los Izquierdos Que se metió ahí Con su arado Con su tractor Se metió en la finca Del otro Y entonces ahí Empezaron los problemas Luego Inmediatamente O simultáneamente A eso Luciana Se había enamorado De uno de los cabanillas Se enamoraron los dos En el año 67 Y entonces Este El cabanillas Le prometió Matrimonio A Luciana Se prometieron amor Y entonces Él le dijo Que se iba a casar Con ella Y finalmente Pues no No se casó Con ella Entonces Eso ya creó Ahí una tensión Tan enorme Que uno de los Izquierdos Posteriormente Apuñaló A este Jerónimo A partir de ahí Se empieza a liar Toda la historia Posteriormente En el año 84 Me parece La madre De los Izquierdos Murió en un incendio En Puerto Urraco Se incendió la casa Y Los Izquierdos Acusaron A los Cabanillas De haberla Quemado De haber quemado La casa Eso nunca se pudo demostrar O el juez no pudo demostrar Que había Que nadie había intentado Quemar la casa A propósito Y entonces ¿Qué ocurrió? Cuando Se produce el incendio Años después Este Este hombre Este Este izquierdo Que había estado en la cárcel Sale Y apuñala A Antonio Cabanillas Que es el padre De estas dos niñas Lo apuñala Pero no lo mata Lo vuelven a detener Lo meten en un psiquiátrico Y muere A los A los A los A los Nueve días Muere Este Y ¿Qué ocurre? Ese fue el último Paso Previo A la Al 26 de agosto De De 1990 ¿No? Ellos Cuando Arde la casa De la madre Que viven todos En Puerto Urraco Es cuando deciden Mudarse A A Monterrubio Se van de Puerto Urraco Y se van a vivir A Monterrubio Toda la familia Y Ya regresan En Agosto Del 90 A cometer El crimen Tan brutal La última Etapa De Este Cuando vosotros Llegáis Acababan de pasar Escasas horas Desde la masacre ¿Cómo era el Puerto Urraco Que os encontráis? Era un pueblo La verdad Nos pareció No sé si recuerdas Estos pueblos del oeste Polvorientos Porque Era Era como tal Eran dos hileras de casa A lo lado De una carretera Que no estaba Ni asfaltada En aquel momento Era un camino De tierra De Arena Seca Y entonces Nos recordó Un pueblo Del oeste Y Ya te digo Un pueblo De 200 habitantes Que estaba Cuando nosotros Llegamos Ya empezaron a llegar Cantidad Toda la prensa Todas las agencias Todas las revistas De la competencia A interview Todos los periódicos Nacionales Todos los diarios Estaba lleno La primera vez Que vimos Tanta gente Y después Después Ocurrió lo mismo Con el tema De Alcácer Ahí se volcaron Todos los medios Nacionales Internacionales O sea Prácticamente Erais Más periodistas Que habitantes Del pueblo Casi Prácticamente Sí Nosotros éramos Avesados Periodistas De sucesos La mayoría De los que Estaban allí Tenían más miedo Que Incluso Había gente Que temía Que todavía Pudiera salir Algún izquierdo Metiendo tiros Pero nosotros Éramos ya Avesados Periodistas De sucesos Entonces Estábamos viendo Como La gente Que no estaba Especializada En sucesos Y que los habían Enviado allí Estaban como Patos mareados Una vez ocurre Toda esta masacre Los hermanos Izquierdo Huyen al monte Incluso habían disparado Anteriormente Contra la guardia civil Son arrestados Al día siguiente Y no muestran Ningún tipo De resistencia Pero además La guardia civil No sólo apunta A estos dos hermanos Sino que empieza La búsqueda De las hermanas Entre ellas Luciana Aquella supuesta Prometida Que se quedó Para vestir santos Sí, sí, sí Cierto A los hermanos Se les detiene Nueve horas después De haber cometido Porque ellos Cuando disparan Y matan a tanta gente Al monte Se echan al monte Y por allí Existe Monte Bajo Y ellos lo conocen bien Porque son cazadores Y han nacido por allí Y entonces La guardia civil Les cuesta encontrarlos Casi 200 Entre agentes De la guardia civil Y gente buscándoles Pero fundamentalmente Agentes de la guardia civil 200 personas Buscándoles por todo el monte Hasta que los encuentran Claro Se encuentran una pareja A la guardia civil Previamente les disparan Pero cuando consiguen Detenerlos Pues No muestra Ningún arrepentimiento A las nueve horas Los detienen De cometer el crimen Pedro Cuando vosotros Llegáis a Puerto Urraco Quedaban señales De aquella matanza Es decir Quedaban aún Las marcas Visibles Quedaba sangre Por algún lugar ¿Cómo era aquella escena Del crimen? Claro Vimos aquello Pero la verdad Es que Aquello era un testimonio Más de lo que había ocurrido Es decir Aquello Confirmaba La brutalidad Del crimen Que se había producido Había sangre En varios sitios Del pueblo Todavía Seca Porque no la habían Podido limpiar Y nosotros Llegamos al pueblo ¿Qué te diría? Diez Catorce Quince horas Después de cometido El crimen Y entonces Había mucha sangre Todavía En el pueblo Pero no es de la sangre Que más nos ha impresionado Ver Porque La sangre En el exterior Se seca rápido Se negrece Rápidamente ¿Con quién pudisteis hablar De Puerto Urraco? Que os pusiera un poco En antecedentes Que os contara Este telón oscuro Que no siempre se supo Que os contara un poco La historia De lo que había ocurrido Horas antes Bueno En principio Fuimos directamente Porque ya te digo Que nosotros estamos Ya éramos expertos Periodistas Nos apostamos a la puerta De Antonio Cabanillas Que es el padre De las dos niñas Que habían asesinado A las niñas De trece y catorce años Allí había En el exterior Había ¿Qué te digo? Seis o siete redactores De distintos medios Y nosotros Y ya te digo Todos como Patos descabezados ¿No? Pollos descabezados Ahí Entonces yo le dije A mi compañero Nosotros claro Aquello era competencia ¿No? Piensa que nosotros Trabajábamos En ese tipo de casos Competíamos Con el resto de compañeros Y el resto de compañeros Con nosotros Todos se querían llevar Del gato al agua ¿No? De la información más Exclusiva Que pudiéramos conseguir Y entonces Aquí ocurrió Una cosa graciosa Y nosotros pusimos En práctica Nuestro Nuestro conocimiento Del tema de los sucesos Yo le dije A mi compañero Montoro Y al resto De compañeros Que estaban muy asustados Todos allí Porque nadie quería Entrar a la casa Evidentemente Ni cosa por el estilo Yo dije Permitidme que yo Entre a la casa De Es decir He contado Que estamos habituados A llamar al timbre Siempre en cada crimen Entonces para mí Aquello no suponía Para nosotros No suponía Algo más terrible Le dije a mi compañero Dejadme que yo entre A ver De qué pie cogea El padre de las chicas Y ya los informo Yo llamé a la puerta Y Salió Antonio A abrirme Entonces yo Le expliqué En esos términos Que te he contado antes Con una paciencia enorme Hola, buenas tardes Me llamo Pedro Avilés Soy periodista de Interview Hemos unido aquí A investigar A ver qué Se ha podido ocurrir Qué ha ocurrido En este caso Y el hombre me dijo Pase Así, directamente Cuando me dijo Que pasara Yo pasé Dentro de la casa Me hizo pasar Y encontré En el salón Dos ataúdes Con las dos chiquillas Dentro Estaban Los ataúdes destapados Evidentemente Las habían Vestido Con el traje De comunión Y las vi allí Yo hablé con ellos Hablé con la madre Pero brevemente Porque yo lo que quería Era salir de allí Inmediatamente Afuera Estaba todo el resto De compañeros Como te he explicado Entonces salí fuera Y me despedí de ellos Y antes de irme Le dije Este es el truco Periodístico Que yo utilicé Le dije Antonio ¿A usted le importaría Que viniéramos esta noche A acompañarles En el pelatorio De las chicas? Y me dijo Sí, sí Muchas gracias No tengo ningún problema Y tal Yo salí fuera Y con ese Compromiso Y le dije A todo el mundo Le dije Le dije No, imposible Este hombre no quiere hablar No quiere decir nada Vámonos De aquí y tal Todo el mundo salió De allí zumbando Y yo le dije A mi compañero Esta noche Volvemos a las 12 Y los entrevistamos Y fue lo que hicimos A las 12 Tuvimos la paciencia De esperar a las 12 de la noche A las 12 de la noche Nos plantamos allí Entramos dentro de la casa Nos recibieron Mi compañero Montoro Que era en este caso El que tiraba las fotos Porque No sé si te he contado Que José Montoro y yo Los dos éramos redactores Pero los dos Sabíamos tirar las fotos Y cada semana Nos cambiábamos Uno escribía el reportaje Y el otro tiraba las fotos Y a la semana siguiente Cambiábamos Esa semana Le tocaba a él Tirar las fotos Y nosotros conseguimos Toro Consiguió unas fotos Brutales Brutales Realmente brutales De la familia De todos reunidos Alrededor de esos dos ataúdes Incluso Se pudo subir Tuvo las narices De subirse en una silla A retratar Los ataúdes Desde un poco más alto Nadie dijo nada Nosotros éramos los únicos Que teníamos esas fotos Que eran de verdad impresionantes Y las publicamos Después del intervío Claro De los dos ataúdes Con las dos hermanas juntas Vestidas de comunión Y las cosas del periodismo Esto ya es anecdótico Al día siguiente Se iba a producir Se produjo el entierro Y nosotros Estábamos allí Desde las nueve de la mañana Porque el entierro fue por la mañana De las nueve de la mañana Nosotros y todo el mundo Esperando a que sacaran los ataúdes Pero claro Nadie se atrevía A entrar dentro de la casa Mi compañero Montoro y yo Decíamos Joder, qué bien Nosotros tenemos nada más Que la exclusiva De esta historia Y en ese momento Nadie quería entrar Aparece un tío De metro noventa De estatura Con una cámara De televisión Colgada del hombro Pantalones cortos Barba Tío Y se mete directamente En la casa Se mete directamente Sin preguntar nada Se mete a la casa directamente E empieza a grabar Un profesional Claro, un buen profesional Resulta que era El cámara De informe semanal Que iba con el redactor detrás Y entonces se metieron Y una vez que se mete este Se metió todo el mundo Ya en la casa No te puedes imaginar O sea, todo el mundo Que estaba allí Tirando fotos Pero claro Sacaron más fotos De cogotes De periodistas Que de Que de la El velatorio Que se estaba Terminando de celebrar Ahí Y Finalmente Efectivamente En torno semanal Fueron los únicos Que nos hicieron La competencia En ese sentido No lo pudimos evitar Es decir Cuando hay un profesional Que es Perdona la modestia Pero tan bueno Como nosotros Pues que vas a hacerle Nosotros ya Habíamos hecho Todo lo posible Y Las fotos nuestras Eran Desde luego Únicas Porque no había nadie Nada más que los dolientes Ahí No he pensado Nunca Nunca Por nunca De matar Nunca Por nunca He pensado De matar ¿Sabe usted? Porque es que Yo a mi madre No la iba a poner Viva Matando Lo que pasa Es que Claro Yo no sé Ni cómo pasó Eso Porque claro No lo sé ¿Cómo viste ¿Cómo viste al padre De las dos niñas? ¿Cómo viste a este miembro Del clan Cabanillas? ¿Lo viste entero? ¿Lo viste deshecho? ¿Lo viste una persona dura Que estaba aguantando el momento? ¿Lo viste quizás una persona Que no se acababa de creer Lo que había ocurrido? Estaba ¿Cómo te diría? Tenía un sentimiento De miedo todavía Y de estupor Tenía ese sentimiento De estupor Que tiene alguien Cuando sabe que Esa venganza Entre familias Se ha terminado Consumando De esa manera Y además En el cuerpo De las personas De sus dos hijas menores Que eran inocentes Estas chiquillas No habían intervenido Para nada En nada No había anterior tiempo Y entonces Estaba entero Estaba realmente entero El hombre Y En un sentido Agradecido De que Hubiera gente De fuera Que estuviera hablando Con ellos Como éramos nosotros Periodistas Que estuvieran hablando Con ellos Y los estuviéramos escuchando En cierto modo Agradecidos Ella Y su mujer Los dos Y luego El resto de vecinos Que estaban allí De familiares Que estaban ahí Exactamente igual Es decir Nos estaban agradecidos Además Por estar allí Y Estaban bastante entero Dentro de lo que cabe Pero Yo tengo la sensación Porque lo he vivido Ya muchas veces Que es que todavía No se creen Lo que ha ocurrido En esos momentos Todavía no pueden creer Lo que se ha vivido Y están todavía Despistados Por la cantidad De movimiento De medios de comunicación Que se mueven por allí Y no se sienten En un sentido Un poco protagonistas Cuando no lo han sido nunca Pero imagino Pero imagino Pedro Que hablaríais Con más personas Del pueblo No tan solo Os centraríais En la familia Cabanillas O en alguna persona Conocida De los izquierdo Y en ese momento La gente del pueblo Hablaba Había algunos Que no querían Hablar Porque estaban Asustados todavía Y otros nos hablaban Y nos contaron La historia Porque nosotros ahí Lo que queríamos Era saber El porqué De todo aquello Tú piensas que ahora Ya todo el mundo Conocemos más o menos Cómo fue la historia La historia Bastante liosa Porque Ya te digo Que viene desde el año 64 Y allí empezaron A contarnos Y allí fue lo Cuando empezaron A decirnos A contarnos Los enseñaron Y retratamos Sacamos fotografías De la casa De los izquierdos Que se quemó allí Donde se quemó La madre De ellos Y Sí La gente La verdad es que Entonces hablaba Es como Posteriormente Que ya Ha ido tantísima gente allí Que ya nadie quiere hablar De eso Pasa igual en Alcácer En Alcácer nadie quiere hablar Del crimen Pedro es cierto Que una vez Los hermanos son detenidos Y las hermanas Son detenidas Dijeron algo así Como por fin Podemos descansar En paz Ya que hemos vengado La muerte De nuestra madre Sí De hecho Cuando Ellos mismos Cuando detienen La guardia civil Lo contó La guardia civil No mostraron Ningún arrepentimiento Todo lo contrario Decían Ya por fin Ya podemos descansar Y porque Nos habéis detenido Porque pensábamos Dijeron Les dijeron Si no nos hubierais detenido Habríamos vuelto Para el entierro Al entierro A seguir matando a gente Fíjate el odio Tan terrible Que podían tener Esta familia Izquierda Sobre el pueblo De Puerto Urraco Sobre los cabanillas En concreto Sí, sí Esto es real Porque nos lo contó A nosotros La guardia civil Las reacciones De los dos detenidos Cuando los detuvieron No mostraron Ningún arrepentimiento Ninguno De hecho Después de cometer Ese crimen Se fueron Se echaron al monte Y tardaron nueve horas En descubrirlos Es decir Si no los pillan Es posible que hubieran Vuelto allá al pueblo A seguir metiendo tiros En algún momento A medida que pasaban Las horas En Puerto Urraco A medida que ibais hablando Con un vecino Con otro ¿Notasteis que había Algún tipo de sentimiento De resentimiento Valga la redundancia O de venganza? No, no En absoluto Ya Lo que había era miedo Miedo terrible Todavía Podía Cuando están los hechos Que acaban de suceder Tan recientes Son tan recientes La gente todavía Piensa que puede venir Otro izquierdo A seguir metiendo tiros A la gente Porque es que Piensa que aquello Cuando nosotros estuvimos allí Ya te creo Habían pasado 18 horas Del crimen Brutal Entonces la gente Estaba asustada Y nadie Hablaba ya De más venganza Ni cosa por el estilo Eso sí A las hermanas izquierdo A las hermanas Que las llamaban Los otros estaban ya detenidos Pero a las dos hermanas Que las consideraba Inductoras Estas hermanas Se fueron a Madrid A hablar con el presidente Del gobierno A la Moncloa En tren Salieron Esa misma noche En la noche del crimen Se largaron A Madrid En un tren En el Expreso Y cuando volvieron El juez Las detuvo Como inductoras Las interrogó Y demás Y no pudo demostrar Que hubieran Decido a los hermanos O sea No las pudo encarcelar No las pudo imputar En aquel momento Fíjate Este Antonio Cabanillas El padre El padre de las dos Niñas muertas Se presentó En el juzgado Donde estaban declarando Las dos hermanas Izquierdo Y Y llevaba Un cuchillo Dentro de En el pantalón Para matarlas La Guardia Civil Lo detectó Y Yo creo que lo hizo Más que nada Para Dar la imagen De que quería vengar La muerte de sus hijas Lo detectó Y lo detuvo Lo detuvo Unos días Consideraron que era Había sido nada más Que por un Esa reacción Lógica ¿No? Por haber Vuelta a sus dos hijas Intentó Acuchillarlas Allí en el juzgado Pero lo detuvieron Antes Entonces Bueno Yo estaba cambiando Más tantas En el coche Y fue una de las dos Para subir los dos Y marcharlos De fiesta Y entonces Bueno Aparecieron dos Los dos Que alijan Y empezaron A disparar A su ley En el que creí Que eran portavos Pero luego Cuando las fijé Bastante Unos Ya entonces Los dos Estaban disparando De verlo Y caí Primeramente Los En la unidad De la ciudad Y luego Caí Y para De que De que De que Se había De la vuelta Para La muerte Que pasa Dicen algunos vecinos De la población Donde vivían Los hermanos Izquierdo Con sus hermanas Que eran personas Paranoicas Hasta el punto De llegar a quitarse El contador De la luz Porque aquel Tic-tac Tic-tac De esos aparatos De la época Les provocaban Cierto malestar Ciertas voces En su cabeza El pueblo El pueblo este Se llamaba Monterrubio Nosotros Mi compañero Montoro Y yo Fuimos a Monterrubio Al día siguiente Por la tarde Después del Entierro Que estuvimos allí Presentes Y tal Nos fuimos a Monterrubio ¿Para qué? Pues para hablar Nuestra intención Era entrar En casa De los hermanos Izquierdo En Monterrubio Nos plantamos allí A las 4 de la tarde El 27 de agosto 7 7-28 de agosto Nos plantamos allí Por la tarde A las 4 de la tarde Estaba todo el mundo Dumbiendo la siesta Y llamamos a la puerta Que estaba al lado De donde vivían Los Izquierdo Eran casas bajas Del pueblo Entonces salía Una señora mayor Y La entrevistamos allí La intención era La que te he explicado Poder entrar en casa De los La entrevistamos en la puerta Le decimos Que tal Que tal tipo de gente era Nos dijeron Que a ella Le parecía gente normal Así directamente No, no La gente ha que ir al pueblo Y tal Muy rara Pero vamos Mucha gente rara Ahí en el pueblo Y nosotros Después de hacer Esa entrevista Breve con ella Le dijimos a la señora Por eso Porque éramos avesados Periodistas Desde su casa Señora Se puede ver Desde el patio interior A lo mejor Tiene un patio interior Donde se vea La casa de los Izquierdo Y dijo Sí, sí Hay un muro De tres metros Dijo la señora Hay un muro De tres metros Y comunica Y yo le dije Y yo le dije a la señora Cuando dijo eso Del muro de los tres metros Le dije Tienes una escalera Señora Así directamente Digo Es para sacar Unas fotos Desde encima De la tapia Y dijo la señora No es necesario Porque más adelante De ese muro De tres metros Hay El muro Baja Hasta metro y medio Y entonces Nos fuimos para allí Para vender el sitio Mi compañero Montoro Empezó a tirar fotos Desde el murete Y le dije yo A la señora Señora ¿A usted le importa Que nosotros Bueno ya Perdona Ya habíamos observado Desde el muro Que la puerta De la cocina Que daba A ese patio Estaba reventada Por la Guardia Civil La Guardia Civil La había reventado El día antes Dos días antes Para encontrar A los hermanos Izquierdo No sabían Si se habían refugiado Allí Entonces la Guardia Civil Entró y reventó La puerta La trasera Estaba la puerta abierta Y entonces Mi compañero Montoro Empezó a tirar fotos Yo le pido permiso A la señora Vamos permiso ¿No importa Que pasemos Ahí un momento A tirar unas fotos Y tal Y entonces Estando en esas Antes de que la señora Dijera sí o no Mi compañero había saltado ya Y detrás La señora Me dijo La señora No, no, no me importa Y salté yo también Y entramos en la casa De los hermanos Izquierdos ¿No? Efectivamente La casa no tenía luz Estaba Nosotros teníamos Observamos Estaba a oscuras Porque la casa estaba cerrada Y con la poca luz Que entraba por la cocina Empezamos a observar Que estaba La casa llena Repleta De imágenes De Pequeñas imágenes De santos De Jesucristos Y Pequeñas Esculturitas De santos Por toda la casa Todas ellas tenían Aquellas cosas Que se llamaban Una especie De velitas Pequeñas Que se metían En vasos de agua Con aceite Muy antiguos Estaba todo repleto De eso Lo enciendes Con una cerilla Con un mechero Y da luz Da luz a los santos Estaba tan oscura La casa Y nosotros Evidentemente No queríamos abrir Las ventanas Porque nos llama la atención Y encendimos Un montón De aquellas lucecitas Para ver Nuestra intención Era No era tirar fotos Porque sabíamos Que estábamos Cometiendo un allanamiento Demorada Entonces Si hubiéramos tirado fotos Después se nos podría Haber demostrado Que habíamos estado Allí dentro de la casa Pero Estando en esas La intención era Conseguir Algún material Que pudiéramos utilizar Y Estando en esas Escuchamos En el exterior De la casa Un murmullo de gente Cuando nosotros Estábamos No tiramos ni una foto Ya te digo Ni una foto Estábamos buscando material Y Escuchamos un murmullo Fuera Y le dije A mi compañero Me parece a mí Que fuera Y follón Entonces Salimos otra vez Hacia el muro aquel Y en el muro aquel Estaba un chaval Como de metro noventa Muy jovencito Diecinuevemente años Y le dijimos Buenas tardes Y dijo Buenas tardes ¿Qué hacen ustedes ahí? Y le dijimos Mire Soy de esta de interview Y Yo soy el hijo De la señora Pero la señora Le dije yo La señora que está aquí Nos ha permitido entrar Y el tío nos dice El chaval nos dice Mi madre no ha permitido Entrar a nadie En esta casa Y dije Bueno Eso es lo que dices tú Pero Ella no lo ha permitido La madre estaba por ahí Perdida Total que Saltamos el muro Y dijimos Bueno pues adiós Muy buena Y dijo el tío No no Ni adiós ni nada Ustedes se quedan aquí Que he llamado A la autoridad He llamado A la guardia civil Entonces claro Escuchando el jaleo En la calle No queríamos Montar un escándalo Más enorme Porque podríamos haber salido Por la puerta Indirectamente Habernos largado Habernos enviado a paseo A todo el mundo ahí Y Nos metió en la cocina Y nosotros dijimos Vamos a esperar aquí Porque nos han pillado Con el carrito del lado Y esperamos Y posteriormente Vino una El jefe de la policía municipal De De Monterrubio Y nos Nos dijo Os tengo que trasladar allí En espera de que la guardia civil Os lleve a A A declarar Ante el juez Y eso fue lo que ocurrió Estuvimos allí Como Cuatro horas en el ayuntamiento Este hombre nos dijo Mira yo os estoy Os tengo que retener El El jefe de los municipales Un chaval muy majo Vasco era Los tengo que Detener porque Han puesto una denuncia Porque habéis entrado en la casa Pero Yo por si por mi fuera Los dejaba ir ahora mismo Lo que pasa es que Claro ya la cosa Se ha hecho pública y tal Y estuvimos allí Cuatro horas con él Y A las Nueve de la noche Llegó la guardia civil Nos llevó A Don Benito A la No perdón A Castuera Al juez de Castuera Que es el que llevaba El tema Y fuimos a declarar Delante del juez El juez nos dijo Que por qué habíamos entrado En la casa Que si teníamos fotos De la casa Le dije no No tenemos fotos De la casa Y dijo Les tengo que Reclamar Los carretes Que han tirado Ustedes Le dijimos no Señor juez No se lo damos Porque aquí Tenemos 48 horas de trabajo De muchísimas Tirábamos Un diapositiva En interview Un color Y tenemos Hemos hecho Muchas fotos Y no se la podemos No nos la puede requisar Me niego a Dársela Lo que si podemos hacer Le dije al juez Es Entregarle a usted Los carretes Que los revele Y compruebe Que efectivamente No hay Fotos de dentro De la casa Si ve usted Fotos de dentro De la casa Nos las requisa Y el resto Nos las devuelve Con ese compromiso Solo le damos Los carretes Si no No Y el hombre Que estaba Aceptó Y le dio Los carretes A la guardia civil Al día siguiente Se llevaron A don Benito A revelar A una casa De revelado Fuimos nosotros Con ellos Con la guardia civil Volvimos otra vez A juzgado Demostraron Que no había Fotos De dentro De la casa Y nos devolvió Los carretes Pero la declaración De esa noche Hicimos ante el juez Que el juez Estaba más asustado Que nosotros Evidentemente Era jovencito El juez Me preguntó ¿Por qué han entrado Ustedes en la casa? Y le dije Mire señor juez Yo sé Que Que es ilegal Que nosotros Entremos en la casa Hemos entrado Porque somos periodistas Le dijo Sí, pero eso Le dije Sí, sí Sé que es ilegal Nosotros Por muy periodistas Que sean No puedes Cumplir la ley No puedes cometer Un allanamiento Demorada Y me dice ¿Y por qué Lo hicieron ustedes? Y le dije Me salió del corazón Y le dije Porque no pudimos Evitarlo Total Que al día siguiente Ya te digo Nos dieron los carretes Ya nos fuimos de allí Y a los dos meses Nos llamaron a juicio Por allanamiento De morada Y Te diré Que nos condenaron A dos meses De prisión La condena era A dos meses de prisión Y doscientas mil Presetas de multa La multa la pagó Nuestra revista A cada uno La pagó la revista Y La cárcel No la cumplimos Porque era nuestro primer delito Entre comillas Y Entonces no cumplimos Aquello Y Ya te digo Fue un tema intenso Para nosotros En todos los sentidos Vamos vislumbrando El final de nuestra charla Pedro Cuando Vemos en algún reportaje En algún documental Tanto A los hermanos izquierdo Como a las hermanas izquierdo Hablar Y que por favor Nadie Se vaya a ofender Tienen pinta De ser los típicos Garrulos Personas Sin Sin apenas cultura Personas viscerales Que actúan Y luego preguntan Indudable Eran personas Muy básicas Pero bueno Esto existe En muchos pueblos Y aldeas No solo de España Sino en el mundo entero Hay gente que está Tan cerrada En sus casas Tan Metidas allí Tan viendo Tan teniendo relaciones Con tan poquísima gente Piensa que en aquella época Internet todavía no existía Entonces No había comunicación Con el exterior Más que la televisión Y la radio Y entonces Era gente Muy cerrada Muy cerrada Y muy cerré Y piensa Que lo que tenían Era En mente Grabado El trauma De Aquella diatriba Que tuvieron Primero Con las lindes De las tierras A saber Cómo aquello se dirimió Debieron pegarse O debieron Se odiaban profundamente La historia de amor De Luciana Después con uno De los De los Cabanillas El rechazo Del Cabanillas De Luciana El matrimonio El apuñalamiento Posterior De este Que quería casarse Con La muerte Posterior De otro De los Cabanillas 14 años De prisión Para uno De los Izquierdo Había ahí Una diatriba Que solo Se pudo solucionar Finalmente Con este tipo De personas Con lo que ocurrió El 26 de agosto Del 90 En los Juicios Los hermanos Izquierdo Intentaban Mostrar Una apariencia De enajenación Mental De hecho Uno de ellos Decía que tan solo Había disparado Dos veces al aire Pero fue acusado Directamente Por aquel hijo Del padre abatido Cuando les dijo Pero que cojones Estáis haciendo Como digo Parece que intentaban Eludir la prisión Pura y dura Y que los trasladaran Quizás A un centro Psiquiátrico Podía ser Podía ser que sí Pero Entre toda la familia Se burdió la historia Ellos como hombres Cometieron el crimen Pero Ellas estaban enteradas Cuando ellos Le dijeron a sus hermanas Vamos A cazar tortolas Sabían A lo que iban Estoy convencido Pero esto es una especulación Quiere decir Que es una especulación Basada en la lógica Es decir que Como ya te he contado Que toda esta diatriba Entre ellos Venía desde los años 60 Hasta actualmente Hasta aquel momento Perdón Pues Es evidente Que ellas estaban Metidas en la De hecho el juez No las pudo detener Pero las ingresó En un psiquiátrico Las dos murieron En el psiquiátrico Posteriormente El mismo psiquiátrico Si no me equivoco Que había estado Su hermano Que fue el que Primeramente apuñaló Uno de los Cabanillas Eso es Sí, sí, sí Y los otros Dos detenidos De los detenidos Uno murió De manera natural En la cárcel Y el otro Se ahorcó Después Poco después Que cuando El hermano Emilio Que fue el primero Que murió Si no recuerdo mal El otro hermano Le dijo Descansa hermano Porque has cumplido Hemos cumplido La venganza Que teníamos que cumplir Y yo no estoy de acuerdo En que ellos Después dijeran Que no sabíamos Que estábamos locos Si ya estaban detenidos Si ya estaban en la cárcel Nadie los iba a soltar Por eso Por el crimen Que estaba demostradísimo Y ellos siempre se lucieron Y además Nunca mostraron Ningún tipo de arrepentimiento Por el crimen Al contrario Dijeron Que estaban a gustos Y que ya podían morir en paz Por haber Por haber vengado La muerte de su madre Es como fue Esta cosa Pedro ahora sí Para concluir nuestra charla Memorias de un reportero Indecente Sí sí Este es un libro Que escribí Que escribí Hace un año Lo he titulado Memorias de un reportero Indecente Y ahí cuento anécdotas De mis 30 años Como periodista Y evidentemente Con una participación Esencial A los 17 años Que fuimos reporteros De sucesos A muerto por semana Y entonces Ahí cuento Digamos que lo principal De manera anecdótica De este Y explicando Cómo trabajábamos nosotros Los sucesos Y en un tono divertido Es un tono patético Fíjate Podría serlo Porque hemos tratado Unos temas muy delicados Ahí cuento Cómo trabajábamos nosotros Esencialmente Y ese libro Se va a publicar Lo publica Una editorial madrileña Y se publicará Para la primavera Que viene Ya os mantendré informados Cuando salga Le hagáis publicidad Así Así será Pedro Como siempre Un enorme placer Que hayas estado En nuestro espacio Para hablarnos De esta visión Más personal Del crimen De Puerto Urraco Como siempre Pedro Mil gracias Y esta es tu casa Un abrazo Jorge Muchas gracias Chao Y ahora queridos amigos Si os gusta El mundo De las psicofonías De las casas encantadas De los fantasmas No os perdáis La última parte De nuestro informe Enigma De esta semana Voces del más allá Y casas encantadas Las tendencias Van y vienen Pero lo importante Es encontrar tu estilo Por eso En Verde Limón Palamós Trabajamos cada día Con ese objetivo Visita nuestra tienda De moda Situada en la Clasa de Alzabras Número 1 En Palamós Y te asesoraremos Para conseguir Tu mejor esencia Nuestro horario Es de 10 a 13.30 Y de 17 a 20.30 De lunes a sábado Y nuestro teléfono De contacto Es el 972 60 08 32 Porque sabemos Lo importante Que es para ti Sentirte bien En tu casa O en tu negocio En Estil No Fred Palamós Nos hemos marcado Ese objetivo Somos expertos En instalación Reparación Y mantenimiento De frío industrial Comercial Climatización Y aire acondicionado Con más de 35 años De experiencia Nos encontrarás En la calle Salvador Albert Y Pei Número 45 De Palamós O bien en los teléfonos 972 31 47 42 O en el 6 29 53 58 11 Estil No Fred Palamós Porque tu bienestar Nos interesa Este espacio está patrocinado por Verde Limón Abrimos de nuevo Abrimos de nuevo las puertas De voces Del más allá Y hoy Para hablar de casas Encantadas Que son Como se han mitificado Y convertido En un reclamo popular Además Vamos a escuchar Algunas grabaciones Psicofónicas Obtenidas Dentro De estas edificaciones De estas edificaciones Que para nada Son el arquetipo Implantado Por la gran pantalla Y para ello Hoy contamos de nuevo Con la visita De Yolanda Martínez Yolanda Martínez ¿Cómo estás? Buenas noches Jorge Pues genial Viernes Y aquí estamos Casas encantadas Todo el mundo Cree saber Que es una edificación Tildada de maldita O de embrujada Donde al supuestamente Viven fantasmas Para ti Para ti ¿Qué es una casa encantada? Para mí una casa encantada No simplemente Tiene que estar en ruinas O simplemente Puede vivir muchísima gente Y esta casa Estar tranquilamente encantada O simplemente Pues como voy a contar Esta noche Que tuve Mi experiencia personal Cuando Una navidad Con mi familia Decidimos irnos A pasar el fin de año allí Y mira por donde Que esa casa La escogí yo Para nada Era una casa rústica Era una casa más bien Moderna Quiero decirlo Con su piscina Una casa muy moderna En una urbanización Bueno Nada más entrar En esa casa Comencemos a ver Pequeñitas cosas Que no nos parecían normales Pero no le dimos importancia Ya que la casa No pertenecía a una masía Ni pertenecía a una casa antigua Y bueno Vimos que comenzaban A saltar ciertas cosas Que alguien se estaba duchando Se quedaba a oscuras Sin aguas Pequeños detalles Que cuando vinieron Los propietarios A traernos leña Recuerdo que Yo le comenté Es que acabamos de llegar Y se nos están saltando Los plomos Y nos decían No era normal Que no era normal Dice Habéis encendido muchas cosas Digo no Si no hemos puesto Ni una lavadora Es que no hemos hecho nada Digo hay alguien Que se ha quedado En la ducha Oscuras Sin agua Y bueno Nos comentaron Se miraron entre ellos Y ya la mirada Que tenían entre ellos dos Fue un poco sospechosa Hay que reconocer Que entre ellos Se notaba que escondían algo Bueno Eso fue Lo que sucedió El primer día Por la noche Al irse a dormir Nos fuimos a dormir Puse a mi hija Que era más pequeñita En la cuna Y cuando me di cuenta En la cámara La cuna Se le llenó de orbes Pero unos orbes Además que Iban Se iban agrandando Conforme se acercaban Y se alejaban De mi hija Continuamente Evidentemente Me fui yo Esa noche a dormir Porque dije Que ahí no me quedaba A ver Todo esto sucedió Antes de que yo Conociera a Jorge Muchos antes Entonces no conocía El mundo de las psicofonías No conocía nada Yo el mundo Conocía las psicofonías Y las casas encantadas Era A ese programa Tan famoso De Explora Donde todos Los que nos gusta El mundo del misterio Disfrutemos con Zach Nick y Aaron Que eran los buscadores De fantasmas Entonces conocía Los orbes por ellos Las psicofonías Conocía muchos detalles Por ellos Porque yo no No me había movido Aún en este mundo Así que cuando yo vi Que la cuna de mi hija Se llenaba de orbes Decidirme yo a dormir ¿Qué pasó? Pues que aquella noche Me levanté con un pesón En las piernas increíbles Y alguien de la casa Recuerdo que me comentó Pues alguien habrá dormido Encima de tus piernas hoy Y me quedé La verdad Me impactó bastante Porque era algo Que Zach repetía mucho En el programa Que si te ponías a dormir En la cama De alguien que no estaba Pues podías notar Su presencia Y así fue Esa misma noche Alguien decidió Salir al comedor A dormir Porque no podía dormir bien Y una de las pelotas Que dejemos Para un perro Que llevábamos Se puso a botar Se puso a botar Por toda la casa Sola Sin ninguna explicación La pelota iba botando Esa persona decidió Volver a la habitación Corriendo Se asustó tanto Al ver eso Porque no entendía Qué pudo pasar Al día siguiente Fuimos a bañar A mi hija Y puse el calefactor Y cuando íbamos A ir a bañarla Que tardamos unos segundos Dijimos Bueno El baño era pequeñito Vamos a ir Vamos a ir A bañarle A la niña Cuando volvimos Todos estaban jugando En el comedor En las cartas Y volvíamos yo Y un tío de mi hija Que es la que ya lo llevaba En brazos El calefactor Estaba desenchufado Y tan desenchufado Que estaba bien puesto En la encimera La cara de él Fue tan asombrosa Que me culpó Y me dijo Porque había desenchufado El calefactor Y yo le dije A ver si estábamos juntos Y cómo voy a hacer eso Si voy a bañar a mi hija Voy a desenchufarlo No tiene sentido Pero su cara Era de asombro De estar muy asustado Y de no entender Pues así fueron sucediendo Las cosas Hasta que nos marchamos Con el tiempo Curiosamente Yo soñé Con la hija De la casa Que nos alquiló La casa Con la que me comuniqué Y yo en uno de mis sueños Le dije Tú sabías que la casa Estaba encantada Y me dijo Sí Lo que pasa Que nunca lo decimos Porque si no No habría manera De alquilarla Pero esa casa Estaba muy Muy habitada Y la presencia Era de una mujer Esa era mi sensación Que era un Bueno La presencia Era más femenina Que masculina Ha dicho Yolanda Una cosa muy Muy curiosa Al principio De su relato No era para nada Una casa en ruinas Era una casa normal Y corriente Y es que Como ya he dicho Al principio Se han mitificado Las casas encantadas Y tenemos en mente Todo el mundo Aquello que Hollywood Nos ha enseñado ¿Verdad? Un caserón Perdido en medio del bosque En ruinas Donde al llegar la noche Pocas personas Se atreven a Adentrarse dentro Por lo que allí habita Pero es que En cierta manera Una casa encantada Lo es todo Cualquier lugar Que visite Si se dan las condiciones Idóneas Se puede convertir En un lugar encantado Desde un centro médico Desde este estudio De radio Que de hecho Ya hay leyendas De que alguna entidad Deambula por aquí Desde un taller mecánico Hasta un supermercado Nada Nada queda Fuera del alcance De estas entidades Como digo Si las circunstancias Son propicias Así es Somos almas Y las almas Pues hemos Pues siempre Hemos ocupado Todos los lugares Por eso hemos dicho Que pueden haber Seres que se hayan Quedado ahí Atrapados Por lo que sea Evidentemente Esa casa Donde yo Ocupé Era una casa reformada Se veía Se veía Que era una casa Reformada Para que la pudieran Alquilar Pero que esa señora Pues le pertenecía A su casa Y que bueno De alguna manera Te podía aceptar Pero ponía sus normas A la hora De que estuvieras allí Entonces No tiene que ser Una casa en ruina Si en las casas En ruina Podríamos Tener objetos Seguramente Que veríamos Como se mueven Esos objetos Después a las casas Una vez que ya Conocía a Jorge Ríos Y me fui con él A investigar Descubrí el mundo De las psicofonías Donde A través de una grabadora O de una tablet Podíamos Pues escuchar Psicofonías Como vamos a poner Esta noche Y la verdad Es que Es tremendo ¿Os habéis preguntado Alguna vez Querida audiencia De dónde viene Esta imagen Arquetípica De casas Encantadas Pues bien Tendríamos que remontarnos Siglo XVII Siglo XVIII Cuando Se creía Que Una vivienda En un Igual Un comercio Un local Algo habitaba Que no era De este plano El propietario Actuaba de la siguiente forma Que era Tapiando ventanas Y puertas Con muros De mampostería Con lo cual Lo que había dentro No podía salir O eso es lo que Se creía Por aquel entonces Y lo que había Fuera Es decir Nosotros No podíamos acceder A este tipo De construcciones Con el tiempo Esto llevaba al deterioro Y por lo tanto Se quedaban En ruinas De aquí viene Que esta imagen Que ha pasado De generación En generación Al llegar A nosotros Cuando vamos Por la calle Y creo Que a todo el mundo Le ha pasado lo mismo Había un edificio Abandonado Automáticamente Piensa Aquí hay fantasmas Aquí ha ocurrido Algo Y realmente No ha ocurrido Absolutamente nada Alguna vez Excepcionalmente Sí Pero es esta imagen Psicofonías De dónde Si nos puedes Explicar un poquito De lo que vamos A escuchar Porque bueno Yo he dado Pequeños detalles De lo que yo Pude ver Con mis propios ojos Pero ahora Lo más interesante Es poder escuchar Lo que se puede sacar De estos sitios Donde dices tú Que están abandonados Incluso que a veces No están abandonados Que nosotros Hemos ido O en uno de tus casos En tu libro Hay una casa Donde está habitada Con una familia Donde fuimos a grabar Y también sacamos Psicofonías Bastante interesantes Entonces Vamos a intentar Mostrar alguna de ellas Para que se vea Que en una casa A veces no estamos Tan solo Como nosotros creemos Vamos a escuchar Diversas Diversas grabaciones Psicofónicas Obtenidas en lugares Como digo Fuera del alcance De las garras De los estudios Cinematográficos Vamos a empezar Con una Tan solo una Que se obtuvo Hace muy poquito De varias Que pudimos grabar En aquella casa Pero a mí Especialmente Me gusta mucho Es la Casa de una amiga Se dedica A la repostería Y curiosamente Ella no creía Que ocurriera Nada dentro De su casa Pero me dijo Bueno Ven a grabar Por si acaso Y fuimos a grabar Por si acaso Algo sí me recuerda Como la sesión De Germán de Argumosa Aquella psicófonia Del infierno Salen estas cosas Cuando menos Te lo esperas Y al rebobinar Todas las grabaciones Al revisarlas Como digo Tuvimos diversas Pero esta me llamó Muchísimo la atención Porque es una voz Gutural Una voz Toscarruda Que dice Un cupcake Bueno Muy curiosa Esta psicofonía De cupcakes Además curioso Porque hace Unos cupcakes Muy deliciosos Porque tú Me has traído Alguna vez Lo hemos probado Curiosamente Que alguien Se dedica Al mundo De la repostería Y en su casa Salga eso La verdad Es que está claro Que debe llevar Muy a menudo Cupcakes O aquella entidad Quería un cupcake Yo creo que sí Un poco Las dos cosas Vamos a escuchar ahora Otra que es un poquito Más débil Con lo cual Prestar atención Pero se entiende Bastante bien También se obtuvo En otro domicilio Particular Y en este caso Como un suspiro Y a continuación Dice Mis pies La verdad Es que cada vez Me impresiona Más El mundo De las psicofonías Porque cada vez Son más claras Es como si Esta dimensión Cada vez Se nos acercara más Dice Hay mis pies Aquí hay dos cosas Jorge O tú lo pisaste Lo pudiste pisar Y te está diciendo Hay mis pies O esta persona Hace referencia De que antes de ir Se tenía un problema En los pies Pueden ser varias cosas Aquí mil y una teorías Podríamos lanzar Continuamos escuchando Grabaciones psicofónicas Nos vamos ahora A un lugar Que ya investigamos Que es el Museo De la Magia De Santa Cristina De Haro En apariencia El museo Más grande De Europa Un sitio Que desde aquí Recomendamos Es espectacular Pero que tiene Un trasfondo Un poco Oscuro Tétrico Tiene esa historia Fantasmal Que además El propio Ilusionista Chevi Lo reconoce Vamos a escuchar Esta última Que además La obtuvimos Cuando hacíamos Un espectáculo En directo Que dice Te hemos visto ¿Cuántos somos? Pues la verdad Es que está claro Que os habían visto Os tenían Nos habían calado Yo recuerdo Perfectamente ese día Que hicimos el evento En el Museo De la Magia Y yo no estaba Ahí grabando Porque estaba En la sala Haciendo consultas Que las personas Que las personas Que habían venido Al evento Entraban Y preguntaban Tenían derecho A hacer una pregunta Entonces había gente Con vosotros Haciendo psicofonías Y gente conmigo Y sí, sí La verdad Es que está claro Que os habían visto Nos desplazamos ahora A otro domicilio particular Luego volveremos Al Museo de la Magia Vamos a ir alternando Y en este caso Es una casa conocida Como la casa De Jack el Destripador Aquí hago un breve resumen No es que Jack En su momento Viviera en ella Para nada Sencillamente Tenemos ese atuendo Metido en la cabeza De nuevo por el cine Ese arquetipo Del arcano De la crónica negra Que nunca fue atrapado Pero hay que decir Haciendo un pequeño paréntesis Que Jack el Destripador Jamás vistió Con traje Capa, sombrero y bastón Era más bien Vestía como un pescador Según los testigos Porque hubieron testigos Y una persona vestida Con esta indumentaria En aquel Whitechapel De 1888 Habría llamado muchísimo La atención Pero bueno El imaginario popular Ha llegado hasta nuestros días Y qué ocurre en esta casa Que veían una entidad Vestida De esta forma Con lo cual Automáticamente Les vino a la cabeza El nombre de Jack el Destripador Después de varios meses Investigando la casa Supimos que era Su bisabuelo Que era un médico De la población De San Feliu Y en aquella época Pues los médicos Vestían así Con traje Con aquella capa Con aquel sombrero Y con aquel bastón De ahí viene un poquito Esta semejanza Con ese Como digo Arcano de la crónica negra De Londres victoriano Vamos a escuchar Esta grabación Que dice Voy a coger Un juego Aquí la impresión Que da Es que está claro Que no es solo uno Sino que hay varios Y se lo están pasando Pues genial Están haciendo juegos De mesa Y tenía ganas De cambiar De juego Y bueno Pues nada Pues ahí queda claro Está claro Que estaban jugando Aquí tenemos Una tonalidad Muy distinta A la voz humana Una velocidad Muy extraña Todo en general En esta voz No acabaría de encajar Y seguimos Seguimos en la casa De Jack el Destripador Y ahora Para escuchar Otra grabación Que dice Él está dentro La verdad es que es curioso Porque parece Interactuar un poco Ven a personas Y dicen Él está dentro Como diciendo Aquí venís a buscar Él está dentro Y seguimos Nos movemos De la casa De Jack Y ahora vamos a escuchar Una Que bueno Yo tenía que haber subido Los equipos De grabación Al primer piso Pero por un despiste Los dejé abajo Y siempre llevo Una grabadora Testigo en el bolsillo Es decir Una que graba Todo lo que yo digo Y hago absolutamente Y en esta grabadora Sabe una voz Que dice Se ha olvidado De todo Pero lo más gracioso Es que Detrás viene otra Que le dice Sí, sí Como diciendo Sí Realmente Se ha olvidado De todo Bueno es curioso Que aquí Por fin Sentimos una voz Femenina No masculina Y qué casualidad Que la mujer Sea la que diga Se ha olvidado De todo Y el otro Lo contesta Sí, sí Volvemos a adentrar Dentro del museo De la magia De Santa Cristina de Aro En este caso Para escuchar Una especie De ¿Cómo podríamos decirlo? Silbido Está claro Que saben hasta silbar Silban mejor que yo Continuamos Continuamos En el museo De la magia Y en esta ocasión Escuchamos una voz Que al parecer Dice No hay espíritus Aquí Esta es mucho más psicofonía Esta voz Sí que se nota Que hay que escucharla Muy bien Para poderla entender Pero es irónico La verdad es irónico Para aquellos Que sabemos Que os gusta El espacio de Yolanda Y que lo escucháis Una y otra vez Una y otra vez Cuando volváis a escucharla Esta grabación O otras Fijaros Que detrás Viene el sonido El tic-tac El tic-tac Del reloj Este es el desencadenante De estas voces Es decir Este es el aporte energético Vamos a escuchar Otra del museo de la magia En este caso Dice ¿Dónde estás? Aquí no hay nadie Es curioso Es curioso Faringen y faringe Ni aparato buconasal Ni tienen una forma De poder hacer O emitir sonidos Con lo cual Cogen cualquier sonido Ya existente De un perro De un avión De una gota de agua De la lluvia De las olas De los pasos nuestros Lo que sea Lo modulan Y hacen una voz De ahí viene Que muchas veces Decimos Que tan solo Es importante Quedarse con el mensaje Y no con la voz Del emisor Porque al ser un sonido Obtenido Y modulado No sabemos Si estamos escuchando Realmente un niño Una mujer Un hombre O un perro Porque tenemos grabaciones En las que empieza una mujer Y en las siguientes sílabas Un hombre Termina siendo un niño Porque es un sonido Modulado Con lo cual Si escucháis grabaciones Psicofónicas Olvidaros Del emisor Y centraros Sencillamente En el mensaje Para cerrar este ciclo De psicofonías Volvemos A la casa de Jack Como he dicho Vamos a ir alternando Vamos saltando De un lado a otro Y en este caso Para escuchar una grabación Que nos decía Algo así como Tengo miedo Curiosamente Lo que estábamos comentando De que si alguien Entra en tu casa Realmente Tú no tendrías miedo Recordad Bruce Willis El tiempo que estuvo muerto En el sexto sentido Sin saber que él había fallecido Se pensaba que estaba vivo Y no entendía nada Pues esta señora Lo mismo Y antes de terminar Con esta sesión De psicofonías Recordad lo que hemos dicho Al principio Cualquier lugar Es propicio Para ellos Si las circunstancias Así lo determinan Pero esto no significa Que vayáis ahora A la caza De grabaciones psicofónicas Y sobre todo Va por aquellos aventureros Que cuando Hablamos de esto Intentan hacer Este tipo de grabaciones En su casa Un rotundo No De acuerdo Si no estáis acostumbrados A esto Si no estáis familiarizados Con la materia No lo hagáis Porque no sabéis Si puede salir O no puede salir El resultado Y en el caso De que sea afirmativo Que mensaje Os van a dar Y como digo Si no estáis acostumbrados Quizás digerir Ese mensaje No sea fácil Porque Pese a que muchas veces Oímos muchísimas cosas A veces es un eco Anclado en el tiempo Es decir No es alguien inteligente No es alguien Que esté aquí Sino que es una voz Que quedó Deambulando Deambulando Y en aquel momento Tú la has captado Y al no saber De este tema Pues puede generarte Una especie de psicosis Con lo cual En vuestra casa Cero Nos llamáis a nosotros Y ya si eso Ya grabamos allí Y ya Por supuesto Llamarnos Y nosotros Estaremos encantados De ir a grabar psicofonías Y nos adentramos ahora En el tarot En el mundo del tarot En las preguntas Que nos habéis hecho llegar Y además incluso Y esto lo potrá Explicar brevemente Yolanda También se puede aplicar El tarot En las casas encantadas Se puede hacer Como una especie De avance Para saber Si realmente En una edificación Ocurre algo O no ocurre algo Y de hecho Yolanda ya lo ha hecho En alguna otra ocasión Así es Yolanda Una Virgo Esta persona está Yolanda está intentando Yolanda A los ángel En los ángel Que las cosas Yolanda 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 Es lo que Es lo que tiene Yolanda Hasta la semana Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Y con esto Queridos amigos Llegamos al final De nuestro espacio De esta semana Nosotros volvemos Dentro de siete días Con otras Apasionantes historias Mientras tanto Y a partir de este momento Tenéis a vuestra disposición Todas Nuestras redes sociales Que paséis Una muy feliz noche